XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas 1 de la tarde con 1 minuto esto es noticias en Flash edición 20398 Flash En batería esta es la información los ayuntamientos emanados del PRD dejarán de pagar el próximo mes a la CFE ante el incremento en el cobro del servicio de energía eléctrica anunció la dirigencia partidista Los bloqueadores de la pirámide de Pema exigieron esperar que para la visita del presidente Peña ya se resuelva su demanda El aval del coordinador del congreso recibieron los diputados para votar a favor de la vertiente fiscal de la reforma energética señaló el diputado Gerardo Gaudiano Autorizados están los PRDistas para caminar pero en búsqueda de firmas en apoyo de la solicitud de consulta de la reforma energética procesó su dirigencia estatal A la dirigencia nacional petista fue turnado el caso de los espectaculares del Partido Verde ya que es un fenómeno que se repite en todo el sureste reveló el comisionado nacional Martín Palacios Aunque participó en la organización de Morena como partido político el senador del PRD Fernando Mayanz subrayó que en su momento definirá su militancia partidista Cursos de capacitación se les darán a los maestros que salieron mal en el examen de oposición para mejorar su preparación adelantó la comisión de educación en el congreso tabasqueño Editorialistas tabasqueños señalaron que el gobierno del estado no los favoreció en adquisición de libros del nivel medio superior a como el gobernador Núñez prometió en campaña El director general del Cobatab Jaime Mieriterán da línea para decidir a qué editorial se le compran los libros que se usarán en el nivel medio superior y él tendría acuerdo con ellos, acusaron los proveedores Suspendido fue el servicio de la tienda Electra por publicidad engañosa, reportó la Profeco La Organización Mundial de la Salud analizará si el ébola es ya una amenaza mundial La aerolínea British Airwise anunció que suspende temporalmente sus vuelos a Sierra Leona y Liberia por temor al brote de ébola registrado en África Occidental Y en los deportes, Anthony Bosch, exdirector de una clínica anti-envejecimiento y eje del escándalo de dopaje más grande del béisbol de grandes ligas, fue acusado de cargos criminales y ya se entregó Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo Señoras y señores